Las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, generan reacciones y cuestionamientos sobre instituciones y el control al lavado de activos en el país. Las autoridades analizan incrementar los racionamientos para ahorrar energía y evitar los apagones en Navidad y fin de año. Esmeraldas, Morona, Santiago y Pichincha son las tres provincias más golpeadas por las lluvias desde octubre. Hay 1.152 personas afectadas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Televistazo. En las noticias les contamos que testaferros de narcotraficantes lavan dinero en el fútbol nacional con esa denuncia del embajador de Estados Unidos en Ecuador. Empezamos. Ecuador, los tentáculos narcos. Ayer el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, acusó a la función judicial de estar infiltrado por el narco y dijo que sus tentáculos llegan a empresas, bancos, equipos de fútbol y medios de comunicación. Aunque no dio nombres en el campo futbolístico, desde enero los equipos deberán reportar a la unidad de análisis financiero todas sus transacciones mayores a 10.000 dólares. Ayer el embajador de Estados Unidos en Ecuador señaló que hay clubes involucrados en lavado. Patricio Díaz informa. Las operaciones y transacciones de los clubes del fútbol ecuatoriano serán controladas por la unidad de análisis financiero desde 2024. Así lo dispuso la reforma a la ley de lavado de activos de abril de este año y la resolución expedida por la UAFE para cumplir esa norma. Los equipos de la Serie A y la Serie B de la Liga Pro deberán reportar mensualmente todas sus operaciones nacionales e internacionales que superen los 10.000 dólares. Tomando en cuenta que hay transferencias de jugadores que están por encima del millón de dólares y sueldos que están sobre los 10.000, los clubes tendrán la obligación de informar de todo aquello a la UAFE. La no entrega de información o los datos erróneos pueden acarrear desde multas hasta la cancelación del funcionamiento legal de la institución. Además que de identificarse transacciones inusuales o injustificadas, la UAFE deberá informar a la Fiscalía. Según la ley, este tipo de operaciones sospechosas son las que no guardan correspondencia con el perfil económico y financiero que estas han mantenido en la entidad reportante. La UAFE y que no puedan sustentarse. Precisamente este jueves, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, mostró su preocupación sobre el uso que se da a ciertos clubes para el lavado de activos. Pero los corruptos no solamente mueven fichas en el sector público. Sus testaferros ahora están metidos en hasta la pasión nacional, el fútbol. Usando algunos equipos para lavar su cara y su plata. El presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Or, se refirió a esta declaración en su cuenta de X. Asegura que los clubes tienen balances auditados desde 2019. Y que decidieron, por unanimidad, contratar software y asesoría personalizada para sus reportes en la UAFE. Están igualmente por concretar acuerdos con esa institución y el Ministerio del Interior en torno al tema. Sin embargo, Lor resalta, evidentemente seguiremos investigando y siempre estaremos prestos para colaborar con las instituciones de control en caso de requerir alguna información. Pero cuidado con la generalización del mensaje. Se ensucia mediáticamente a clubes y personas que han cumplido a rajatabla la normativa interna. En total, 26 clubes deberán hacer sus reportes a la UAFE, 16 de la Serie A y 10 de la B. Los bienes de los sentenciados por corrupción y narcotráfico no pueden ser incautados porque la ley es insuficiente en el país. El presidente Daniel Novoa envió una reforma. Paul Romero trae ese informe. En mayo de 2021 entró en vigencia la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Fue aprobada por la Asamblea Nacional con 131 votos. El objetivo es pasar a manos del Estado todos los bienes de origen ilícito o injustificado con sentencia judicial, bienes muebles, inmuebles, dinero o activos. Para que se determine el delito, la Fiscalía debe identificar, localizar y ubicar los bienes, incluso cuando estos tengan conexiones en el mismo núcleo familiar o grupo empresarial o societario. Sin embargo, la normativa es insuficiente. El embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, exhortó a la Asamblea a que apruebe una nueva ley de extinción de dominio. Dijo que en el Ecuador existen 134 millones de dólares determinados en sentencia que el Estado no puede cobrar por la falta de una normativa eficaz. Por ahora existe una propuesta. El presidente Daniel Novoa envió una reforma al artículo 53 de la Ley de Extinción de Dominio sobre el traspaso de los bienes al Estado que incorporó en el proyecto económico urgente que está en trámite en la Asamblea. El narcotráfico tiene 500 formas creativas de cómo lavar dinero y nosotros debemos desbloquear eso. ¿Cómo? Fortaleciendo la UAFE, uno promoviendo la Ley de Extinción de Dominio que la ingresamos dentro de la Ley Económica Urgente. El mandatario propone que se incluya un inciso para que en el traspaso de los bienes al Estado no se extinga la responsabilidad tributaria de los sentenciados. El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, ha tocado temas sensibles sobre la infiltración del narcotráfico en la policía, en la justicia, en la política y otros escenarios. Fabiola Santana con las declaraciones que han causado ya revuelo. Fue en 2019 cuando Michael Fitzpatrick llegó a Quito para representar a la Casa Blanca en Ecuador. Presentó sus cartas credenciales al entonces presidente Lenín Moreno el 3 de julio. Rompiendo con la línea de diplomacia y mesura, ha hablado sobre corrupción y narcotráfico en el Ecuador. Fue el primero en referirse a la infiltración del narcotráfico en el sector público. En diciembre de 2021 habló de narcogenerales y el retiro de visas. Un tema que ya hablaba muchas personas, pero solamente en voz baja, narcogenerales. Un mes después dijo que Estados Unidos revocó visas a jueces y funcionarios del sector legal y judicial. Y en agosto se refirió a 18 miembros de las Fuerzas Armadas. El crimen organizado y la corrupción toma ventaja de jurisdicciones donde la institucional está en construcción porque les garantiza la impunidad. Cuando estos fallos dejen de administrar justicia y se transforman en un mero ejercicio burocrático o peor, un camuflaje para proteger a narcos, a matones o a sus testaferros. Después del triunfo del presidente Novoa, también se refirió sobre la derrota de la corrupción, narcos y sus testaferros. El voto pacífico de toda la población nacional el domingo fue un señal claro y contundente. Fue un firme sí a favor de la democracia y un fuerte no a los narcos, a los terroristas, a los narcoterroristas. Y un no a sus testaferros que lavan su plata, tuercen los procesos legales o corrompen a funcionarios públicos. El mes pasado, el entonces presidente Guillermo Lazo condecoró al embajador con la Orden Honorato Vázquez en el grado de Gran Cruz que reconoce logros extraordinarios en los campos políticos. Esmeraldas, Borona, Santiago y Pichincha son las tres provincias con mayor impacto a la población por las lluvias que se presentan desde octubre. A escala nacional ya suman 1.152 las personas afectadas y 33 las damnificadas. Las lluvias del martes y miércoles dejaron estragos y llevaron a declarar la alerta en Muisne, provincia de Esmeraldas. En la parroquia San Gregorio, cuatro ríos se desbordaron, las calles se inundaron y hay damnificados. La Secretaría de Riesgos ha informado que Esmeraldas es la provincia con mayor impacto a su población por las precipitaciones desde el 1 de octubre. Le sigue en Borona, Santiago y Pichincha. 303 personas han sido afectadas por las lluvias en Esmeraldas, 195 en Borona, Santiago y 193 en Pichincha. En esta última provincia se han dado 20 deslizamientos, 16 inundaciones, 1 vendaval y 5 tormentas eléctricas. En Borona, Santiago, son 8 deslaves, 3 inundaciones, 8 vendavales y 3 socavamientos. Mientras en Esmeraldas son 5 deslizamientos, 3 inundaciones, 1 vendaval y 2 socavamientos. Pero las lluvias no solo han alcanzado a estas tres provincias. Sus efectos a escala nacional han generado 189 eventos peligrosos que dejan ya cuatro fallecidos, cinco heridos, 1.152 afectados y 33 damnificados. Además, hay 280 viviendas que presentan daños, 22 hectáreas de cultivos se han perdido y hay dos puentes que están destruidos. El Inami señala que las precipitaciones de alta intensidad continuarán. 11 ríos en Esmeraldas y uno en Guayas corren el riesgo de desbordarse. Las autoridades del sector eléctrico analizan las posibilidades técnicas de mantener el suministro durante los días de las fiestas de diciembre. No se descarta que aumenten los apagones en los días previos. Francisco Garcés informa. Las autoridades eléctricas no ven tan fácil cumplir el ofrecimiento hecho por la ministra de Energía, Andrea Robo, de que no habrá racionamientos durante las fiestas de diciembre. Se analizan varias posibilidades y una de ellas es que en los próximos días aumenten los apagones. Por lo pronto, estos se extienden hasta dos horas continuas por cada sector en las ciudades de la sierra y de una hora y media en las de la costa. Tiempos que podrían alargarse si es que no hay otra forma de ahorrar electricidad. La decisión no está tomada y dependerá de cuánta energía el país podrá ahorrar en los próximos días. Por lo pronto, el Ministerio de Energía tiene delineada una campaña con la que piensa que se podría reducir entre el 2 y el 3 por ciento la demanda. Incluye, por ejemplo, un plan de ahorro en las entidades públicas para sancionar a las que no cumplan con las reducciones. El objetivo es aumentar los niveles de los embalses de paute y mazar en el austro, que son las que garantizarán el suministro en los días de Navidad y fin de año. Objetivo que no es sencillo de cumplir, tomando en cuenta la falta de lluvias en el austro y la reducción de los caudales de los ríos. Incluso con los racionamientos, esos embalses casi no han crecido. El de paute, por ejemplo, está en mil novecientos ochenta y dos metros de altura. Bajó dos metros en los últimos dos días y está a siete por sobre el mínimo de operación de la central. Las autoridades esperan además que la sequía no se intensifique en la Amazonía y afecte la generación de Coca-Cola Sinclair, que entrega más del 25 por ciento de la electricidad del país. Los últimos días el caudal de ese río estaba por sobre los ciento ochenta metros cúbicos por segundo, pero en la primera medición de este viernes había bajado a ciento sesenta y un metros cúbicos. Exportar sin aranceles hacia Estados Unidos, eso persigue la ley IDEA. La ministra de Producción viajará el lunes a Washington para impulsar su aprobación. Adriana Bermeo con el informe. El próximo lunes, Sonsoles García, ministra de la Producción, viajará a Washington, donde mantendrá reuniones con miembros del Senado de Estados Unidos y de la oficina del representante comercial de ese país para revisar los avances en el proceso de la aprobación de la ley IDEA, que busca conseguir preferencias arancelarias para el ingreso de productos ecuatorianos a Estados Unidos. El noventa y ocho por ciento de la oferta exportable del país se beneficiará con la aprobación de esta normativa, lo que significa que tres mil millones de dólares en artículos ingresarán sin pagar aranceles. Más de novecientos productos ecuatorianos ingresando a Estados Unidos con preferencias arancelarias, lo cual nos va a permitir a nosotros poder llevar muchos más productos ecuatorianos a Estados Unidos y a los consumidores norteamericanos tener productos de calidad a muchos mejores precios. En esa lista constan los productos que ya se exportan a Estados Unidos como rosas, camarón, atún, cacao y banano. Pero la propuesta incluye tres mil nuevas partidas arancelarias como derivados del cacao y frutas procesadas. La ley IDEA no tiene el tratamiento de un acuerdo comercial porque contempla capítulos que abordan propiedad intelectual e inversiones. Está previsto que la aprobación de esta normativa en el Congreso de Estados Unidos y su sanción por el presidente Joe Biden se concreta en el 2024. En Los Ríos, un procedimiento policial terminó en cruce de balas y dejó cinco heridos. Los agentes capturaron a siete delincuentes que trataron de secuestrar a un funcionario del municipio de Quevedo en la vía a San Carlos. Producto de los disparos, cinco sospechosos resultaron lesionados. En otra zona de la provincia, cuatro policías fueron secuestrados y la camioneta en la que viajaban fue incinerada. Ecuador, los tentáculos narcos. La corrupción y el narcotráfico infiltrados en la justicia y jueces y fiscales que reciben dinero. Son solo algunas de las aseveraciones que este jueves hizo el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, luego de polémicos fallos que han beneficiado a criminales. Los cuestionamientos a la justicia ecuatoriana son de todos los días. Escandalosos fallos judiciales han favorecido a peligrosos criminales y sentenciados por narcotráfico. Por mencionar algunos casos, el juez de Guayas, Diego Poma, liberó al albanés Dritan Rechepi, capo de la droga que se sacó el grillete y escapó del país cuando aún le faltaban seis años para cumplir su condena por narcotráfico. Es el mismo juez que falló a favor del cabecilla de los choneros Adolfo Macías, alias Fito, concediéndole el cambio de cárcel. Y en 2022 autorizó la acumulación de penas de Junio Roldán, alias J.R., también de los choneros. Pese a su historial y las denuncias presentadas en su contra, Poma sigue en funciones. El Consejo de la Judicatura no lo ha sancionado. Otro juez conocido por este tipo de sentencias es Demerson Curipayo, de Santo Domingo de Los Áchilas. Tiene a su haber la liberación de Santiago, Madrid, conocido como Comandante M., a quien las autoridades relacionan con los atentados con coche bomba que se dieron en Quito en agosto pasado. También ordenó la libertad de John Steven Navarrete, alias Cuyuyuy, acusado de intentar asesinar a alias Fito y de iniciar una de las masacres carcelarias. Ambos pertenecen a Los Lobos. Curipayo les otorgó una acción de protección. El mismo beneficio concedió a otros 10 condenados por delitos como sicariato, asesinato o tráfico de drogas. Mientras el juez de Iahuachi, John Rodríguez, liberó a Alexander Ariel Quesada, alias Ariel, también de Los Lobos, quien antes ya obtuvo un fallo para que lo cambien de la cárcel de La Roca a la de La Tacunga. Es el mismo juzgador que ordenó la libertad del exsecretario de Inteligencia del Correísmo, Pablo Romero. Rodríguez y Curipayo, a su vez, devolvieron los derechos políticos y ordenaron la libertad del exvicepresidente Jorge Glass. En ese contexto, se reciben las declaraciones que hizo el embajador de Estados Unidos este jueves. Jueces y fiscales que responden a intereses particulares y que reciben dinero a cambio de la impunidad. Negociando la justicia y acuerdos políticos e intereses personales directamente con criminales, caray. Los corruptos, los narcos y aquellos que los blindan y empoderan, están luchando para capturar otros sectores del Estado que tienen papeles aún más directos, empezando con el sector judicial. Se conoce que entre las autoridades a las que Estados Unidos retiró la visa, está el vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, quien será procesado por obstrucción a la justicia junto con el presidente del organismo, Wilman Terán. Además, Michael Fitzpatrick mostró su preocupación por las irregularidades que presenta el concurso de jueces de la Corte Nacional. El lavado de activos en Ecuador es un ejercicio que, pese a contar con instrumentos legales y procedimientos dentro del sistema financiero, se ubica en una suerte de espacio gris. La falta de certeza sobre los montos que, producto de actividades ilícitas, pasan por el sistema financiero, genera dudas. El lavado de activos a través del sistema financiero al que hace referencia el embajador de Estados Unidos en Ecuador no es un asunto nuevo. De hecho, es un problema global sobre el que, así como se han tomado algunas acciones, todavía existe un sinnúmero de pendientes. Si usted, efectivamente, envía a la justicia, envía a los procesos judiciales, la función judicial también, en acciones de protección, puede revertir incluso procesos que ya están en liquidación de instituciones que pueden o no haberse originado en un tema de esa naturaleza, pero que, sin duda, se originaron en incumplimientos al marco regulatorio y al marco normativo. Al hablar de este tema, la primera pregunta que se hace es ¿cuánto dinero se lava en el Ecuador? Y la respuesta es sencilla, no se sabe. De hecho, lo único que se tiene es el referente de Naciones Unidas que estima que los flujos financieros derivados del narcotráfico están entre el 2 y el 5% del PIB mundial. Si Ecuador tiene un PIB de 100 mil millones de dólares, tendríamos que concluir que se lavan entre 2 mil y 5 mil millones de dólares. Es lo que se calcula. El lavado de activos no se refiere únicamente a los recursos que provienen del narcotráfico. Según la Organización de Estados Americanos, entre las amenazas están también el dinero de la corrupción, de la evasión fiscal, del contramando y del robo de vehículos. A esto se suman los recursos que provienen de la minería ilegal, la pesca ilegal y la trata de personas. A noviembre, la banca privada reflejaba un incremento de 2 mil 800 millones de dólares en depósitos en comparación al año pasado y alcanza los 45 mil millones de dólares. ¿Cuánto de ese dinero es ilícito? Nadie lo sabe, pero se parte del principio de inocencia. Del blanqueo de las ganancias ha dependido el éxito de los cárteles del narcotráfico que surgieron en Colombia, donde también se utilizaron clubes de fútbol, empresas y hasta bancos para lavar dinero. Es lo que les permite a los capos sostener su actividad ilícita. Luisa María Heredia, con el repaso. Lo que hoy cuenta el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, se vio en Colombia en décadas recientes. En noviembre de 1984, Hernán Botero Moreno fue llevado a Estados Unidos. Se convirtió en el primer colombiano extraditado por lavado de activos. Fue acusado de haber usado al Atlético Nacional, uno de los equipos más importantes del fútbol local y del que era socio mayoritario, para blanquear dinero del narcotráfico. América de Cali, otro equipo con grandes logros, también fue manejado por el narco en los ochentas. Miguel Rodríguez Orejuela, cofundador del extinto cártel de Cali, era uno de sus principales accionistas. La compra de jugadores, entrega de premios, cualquier actividad económica del club, se hacía por intermedio de familiares de Rodríguez, sus testaferros. El envigado, un club pequeño, fue la empresa que utilizó Juan Pablo Upegui para lavar dinero del narco, según reveló una investigación de la prensa colombiana. Se aplicó la figura de sociedad anónima en venta y compra de jugadores. Un ejemplo de otro tipo de empresa es la farmacia La Rebaja. Se convirtió en la joya de la corona del cártel de Cali. Sus líderes lavaron cantidades significativas con cheques del Banco de los Trabajadores. Incluso azafatas de una aerolínea colombiana fueron contratadas por cárteles para, aprovechando su labor, camuflar dinero que a su vez ingresaban al país. El gobierno estimó que así se habría lavado hasta 16 millones de dólares al mes. Y el mayor escándalo del sector financiero tuvo como protagonista a un banquero, Jaime Munchen Uribe. El abogado bogotano máximo representante del grupo gran colombiano fue acusado de manipulación de acciones en la bolsa por medio de operaciones ficticias. Orquestó, de hecho, uno de los modelos más complejos para lograr captar dinero de terceros. Esto solo por citar algunos casos sonados que reflejan los tentáculos que desarrolla el crimen organizado, algunos de los cuales son muy difíciles de detectar porque no utiliza hombres con armas, sino ejecutivos de traje y corbata. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, irá por la reelección en el 2024. El anuncio lo hizo este viernes durante una ceremonia de imposición de condecoración en el Día de los Héroes de la Patria. Putin tiene casi 25 años al mando desde que intercalaba la presidencia con el cargo de primer ministro y ahora apunta a extender su gobierno hasta 2030 en las elecciones previstas para el 17 de marzo, aunque analistas aseguran que se reeligirá todas las veces que le sean posibles. El ejército de Israel prepara una nueva incursión terrestre en la franja de Gaza y esta vez entrando por la frontera sur. Es la tercera fase de las operaciones militares en la guerra contra el movimiento palestino jamás. Tropas de Israel con vehículos blindados se alistan para usar la frontera sur como nuevo punto de entrada de más unidades de guerra hacia la franja de Gaza. Si bien han consolidado la presencia en las principales ciudades del sector, incluida Han Yunis, principal bastión de Hamás según Israel, donde reportan haber ejecutado una operación poderosa y rápida avanzando por los túneles y casa por casa matando a docenas de militantes de Hamás. En el sitio se informa de la muerte de más de 300 personas en poco más de 24 horas y el flujo de heridos graves a los hospitales no se detiene. Las fuerzas de defensa han revelado también la muerte de al menos cinco de los principales líderes de Hamás, mientras que en Israel familiares de soldados caídos en combate asisten a los sepelios. Este, por ejemplo, el del hijo del ministro de Gabinete de Guerra y ex jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel. Para los civiles en Gaza, la situación humanitaria es cada vez más complicada. El programa Mundial de Alimentos reporta que ahí todo el mundo tiene hambre y esperan la apertura de un nuevo paso fronterizo para la entrada de camiones con ayuda, donde Israel ejercerá una vez más el control de los productos que van con destino a la franja de Gaza. La policía de España liberó a 12 personas que eran explotadas sexualmente en el sótano de una casa en Madrid. Las mujeres eran víctimas de una organización criminal dedicada al tráfico humano que las confinaba en un espacio que carecía de ventanas, donde dormían hacinadas y en condiciones insalubres. Además, eran fotografiadas para promocionarlas en Internet. En el inmueble también se traficaba con estupefacientes y entre las víctimas se encontraba una persona con discapacidad intelectual. Por este caso, 11 delincuentes fueron detenidos en Madrid y uno más en Gran Canaria. Vamos a Guatemala, donde miles de personas celebraron la quema del diablo. Una costumbre popular. Algunos usan su ingenio para darle un matiz político a esta celebración y también protestar contra varios funcionarios señalados de intentar revertir los resultados electorales de este año. De forma coordinada, todos los monigotes con la imagen de diablos son quemados el 7 de diciembre a las 6 de la tarde en las calles. Esta tradición alude al triunfo de la Virgen de la Concepción sobre Satanás, la cual se rememora con grandes fogatas y juegos pirotécnicos. Una pausa y al volver, ¿cuál es la importancia de los murciélagos en el ecosistema? ¿Cuántas especies existen en Ecuador y por qué son amenazados? Al regresar, Ecuaterra. Controlan las plagas, son polinizadores, dispersan las semillas y pese a todos los beneficios que brindan al planeta, los murciélagos enfrentan estigmas. Desde el 2011, un programa en Ecuador busca conservarlos con la creación de áreas y talleres de educación. Ecuaterra acompañó los esfuerzos para proteger a estas nobles especies. Está por caer la noche en el Jardín Botánico de Guayaquil. Biólogos y voluntarios alistan las llamadas redes de niebla y los detectores acústicos. Ya con la oscuridad, no pasó mucho tiempo para empezar a tener resultados. La bióloga estadounidense Joy Collins lleva 10 años estudiando murciélagos en Ecuador. Puede percibir aquí que tienen una hoja nasal y también las orejas grandes son importantes para la ecoloquilización que usan los murciélagos. Así tanto, por ejemplo, otros animales como los delfines, así los usan como un tipo de sonar para navegar en la noche. Sus beneficios ecosistémicos pasan por controlar las plagas, polinizar las plantas y hasta fertilizar los cultivos. Este aquí es un murciélago muy importante. Es un murciélago que le encanta cargar los frutos del bosque y este murciélago nos ayuda mucho en la reforestación. Es un dispersor de semillas. También como una abeja o una mariposa visitan ciertos flores. Entonces, cuando va a visitar otro flor, obviamente lleva ese polen y actúa como sabemos como las abejas o las mariposas en transmitir el polen. Están presentes en las llamadas áreas de importancia para la conservación de murciélagos. Hay 18 de estos sitios a escala nacional en las cuatro regiones, pero la mitad, nueve, están en la costa, pues el ecosistema de bosque seco tropical es su hábitat principal. Enfrentan amenazas directas como la deforestación y una contaminación que ya deja efectos en los individuos embalsamados para estudios. De hecho, hay estudios hechos aquí en Guayaquil precisamente que murciélagos están bioacumulando plomo, tanto en tejidos blandos como en tejidos óseos, tanto en ciudad como en zonas de bosque. Los murciélagos conforman el grupo más biodiverso de mamíferos en Ecuador. Esta es una especie insectívora. Es un murciélago pequeño y podría dar la idea falsa de que se trata de un animal inmaduro o un bebé, pero esta es la forma adulta del animal. Tenemos el murciélago pescador, por ejemplo. Es tal vez uno de los más grandes. Este de aquí es carnívoro. Sí, es un murciélago carnívoro. Ellos se alimentan de pequeños vertebrados. Pueden ser aves pequeñas, roedores o inclusive otros murciélagos de pequeño tamaño. Pero las principales amenazas son el estigma y la superstición, que aumentaron a raíz de la pandemia, cuando falsamente se les atribuyó ser los portadores originales del coronavirus. Los murciélagos, orillados por la pérdida de su hábitat, suelen encontrar refugio en los hogares. Entonces las personas, cuando ven murciélagos, tienen temores, los matan, los excluyen de los techos de las casas donde ellos habitan, o también a veces suelen llamar a mal llamados, pues, empresas de eliminación de plagas. En Ecuador existen 178 especies de murciélagos, 19 de ellas se encuentran en riesgo. Los biólogos coinciden en que la protección de los murciélagos debe ser integral, articulando campañas de concientización y estableciendo más áreas donde se proteja a estas nobles especies. Viva concurrencia al metro de Quito. La gente aprovechó el feriado local para conocer el sistema de transporte subterráneo. Carla Delgado, ahora con el resumen. Más de 800 mil personas se han movilizado en el metro de Quito desde hace ocho días, cuando inició oficialmente sus operaciones comerciales. Este viernes la concurrencia fue masiva. Es grande el interés que hay en torno a este nuevo sistema de transporte. Hasta los puntos de atención al cliente llegó gente de todas las edades para informarse sobre los sistemas de pago y obtener su cuenta ciudad. Hasta el momento 320 mil personas se han registrado. Bueno, ya entré, pero ahora estoy solicitando esa tarjetita para que se facilite eso de la compra del pasaje. Movilizarme de mejor manera porque cojo el bus, me demora una hora en llegar a mi trabajo, ahora cinco minutos y voy a llegar. Mientras que las estaciones lucían llenas. Miles de personas que aprovechan el feriado capitalino para conocer el nuevo sistema masivo de transporte. Yo no pensé ver, porque voy a cumplir ochenta años y es la primera vez que veo todo esto. Eh, un poco nervioso. Y la alegría de las fiestas de Quito se refleja en el centro histórico. Son miles de personas que aprovecharon también este día para recorrer la ciudad. Las veredas de Quito quedaron estrechas para tantos visitantes que llegaron para admirar la arquitectura colonial, visitar sus iglesias y museos. También para hacer el gasto, alguno de los doce mil treinta y cuatro vendedores autónomos. Algunos se ubicaron en tres ferias de emprendedores en las que se ofrecían manualidades, tejidos, dulces y artesanías. El centro histórico también tiene una amplia oferta de restaurantes para degustar de la sazón quiteña. Uno de los platos infaltables es el seco de chivo. Manejamos esta receta ancestral de mi abuelita. Tratamos de conservar todos los ingredientes y las preparaciones quiteñas. Si quiere desafiar a las calorías, puede probar las tradicionales papas de balde. Nada mejor para calmar la sed del paseo y el ardiente sol quiteño que un granizado. O probar el tradicional ponche. Al caminar por las estrechas calles se despiertan los sentidos por el aroma del café. La hermosura de las construcciones, el calor de su gente y sus ritmos musicales. Unas 270 mil personas cada día visitan esta zona de la capital según Quito Turismo. Para el fin de semana están previstos conciertos, desfiles, festivales gastronómicos y obras de teatro. Diseñadores y artesanos ecuatorianos confeccionaron 30 prendas exclusivas enfocadas en una temática pluricultural. Vanessa Robles reporta que durante tres meses se prepararon para presentar estas piezas y ellos fueron escogidos de entre 104 proyectos. Un show de moda cultural fue la temática de la pasarela que se impuso en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC en Guayaquil. 30 diseños fueron confeccionados por artistas ecuatorianos. El desafío, evocar la esencia de cada ciudad desde su origen. Y este fue el resultado. Cuenca estuvo representada por el vestido de red, el concepto de tejido sacroché con paja, toquilla e hilo de algodón. Junto a un bolso shigra usado por los indígenas para transportar comida. El traje contiene el cuerpo, es un tejido envolvente y simboliza estos lazos que nos unen con los antepasados. Desde la parroquia Manglaralto, Cantón Santa Elena, llegó este sombrero cascada de copa tradicional, haciendo alusión al balneario. Mientras que el bolso luna, con aros de tagua y flecos de fibra, simbolizan la extensión del Océano Pacífico. Desde Machala, en cambio, el vestido y el collar están inspirados en orfebres, es decir, artesanos que trabajaban con metales de las comunidades del litoral. Los vestuarios eran usados en ceremonias de las culturas Valdivia, Machalilla y Chorrera, pero el Cantón Saraguro, provincia de Loja, también estuvo presente. En esta prenda se representa a las mujeres del pueblo y el collar de luz significa unidad. La pieza que yo elabore me tomó una semana en hacer, que la gente valore bastante lo artesanal, lo hecho a mano y el diseño ecuatoriano. Desde Quito llegó el vestido Relieves, hecho con algodón y paja toquilla. Los accesorios de Cotacachi como aretes largos, representando orejeras tradicionales de las mujeres. Al igual que calzados de Guaranda, Machachi, Guamote y Pomazqui, elaborados con yute, formaron parte de la propuesta. El evento duró una hora y 500 personas asistieron.